De un tiempo a esta parte son distintos los organismos oficiales e instituciones que hablan que después de la pandemia se ha logrado una reactivación de la economía y una recuperación de los puestos de trabajo. Pero muchas veces ese mismo escenario, esa misma fotografía puede tener diversos ángulos y ahí cambian las miradas. Puestos que se cayeron, otros que se recuperaron, otros que todavía están a la espera. Y más allá de esto que son percepciones, lo que queremos saber, cuáles son los números aquí en la provincia de Santa Fe. Para eso vamos a tomar contacto con una especialista, con Lucrecia De Jorge, que es directora del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio. Han hecho comparaciones, han hecho trabajos al respecto. Lucrecia, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Muy bien. Bueno, Lucrecia. Sí, realmente nosotros lo que nos propusimos en este estudio es en cierta forma, digamos, trazar una raya y decir, bueno, veníamos de un contexto bastante complejo entre el 2018 y el 2019 en materia de empleo. Y luego nos agarró, digamos, todo el efecto de la pandemia. Y con el informe queremos dar luz un poco a qué es lo que ocurrió. Entonces, bueno, entre 2019, 2020 y 2021, ¿dónde nos encontramos? Hacia fines del 2021, ¿dónde podríamos situar un poco la finalización del efecto más duro de lo que fueron las cuarentenas, las restricciones a la movilidad propias de la pandemia? Por supuesto que después a todo esto hay que adicionarle el contexto macroeconómico, bueno, nacional y provincial, que de alguna forma va delineando lo que va ocurriendo también con el empleo registrado. Lucrecia, contanos un poquito cómo fue que se organizaron para la realización de este trabajo. Los datos fueron aportados desde organismos oficiales y cómo surgió después hacer la comparación. Bueno, en esta oportunidad, justamente para contar con la misma fuente de información en los dos espacios geográficos, tanto Nación como Provincia, tomamos los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo a nivel nacional. Pero vale remarcar que el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene un observatorio laboral muy interesante donde, digamos, se informan datos, bueno, para la provincia, a nivel incluso más desagregado por localidades, por municipios y así incluso por ramas de actividad y por tamaño de las empresas, lo cual a nosotros nos sirve para hacer otros tipos de evaluaciones que también hacemos. Y en este caso, como queríamos de alguna forma ver, bueno, el neto, qué es lo que ocurrió después del efecto pandemia más fuerte, nosotros encontramos que tanto en el nivel nacional como en la provincia se han recuperado los puestos de trabajo. Acá, bueno, vuelvo a remarcar que es empleo registrado y se han recuperado tanto en el sector público como en el privado. En el sector público con un poquito más de fuerza, también tenemos que tener en cuenta que hubo un cambio de gestión que inició su actividad en diciembre del 2019 y, bueno, puede haber también un efecto propio de eso. Y si ya yéndonos al sector privado, que en la provincia a diciembre del 2019 estamos hablando del 69% del empleo registrado corresponde al sector privado y metiéndonos un poco en la provincia, vemos que hay, digamos, algunas cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, por un lado, que el empleo registrado privado ya superó los niveles prepandemia y también está, digamos, tocando los máximos alcanzados previos al 2018. Eso ya estamos hablando con datos más recientes, que son datos provisorios a abril de 2022. Y hay una cuestión importante que remarcamos y que siempre vemos cuando hacemos este tipo de informes, la importancia de la industria manufacturera en la generación de empleo privado registrado, representa un 25%, lo sigue el comercio con un 19%, bueno, después el transporte con un 9% aproximadamente y todo el conjunto de servicios que supera también el 10% de la participación. Lucrecio. Sí. Sí, no, te quería, perdón que, bueno, te interrumpo, pero en realidad hoy estaba mirándolo muy por arriba el estudio, así que te pido por favor que me corrijas si estoy equivocada, pero veía que se daba una particularidad con el tema de la construcción, de la hotelería, de los restaurantes, de los servicios, que fueron quizás, bueno, algunos de los sectores más castigados justamente en el 2020, en el 2021, pero también son algunos de los que muestran un gran repunte, ¿puede ser? Hubo un repunte importante en estos sectores que vos mencionás, pero hay alguna diferencia. Por ejemplo, lo que es construcción, hoy, digamos, cuando vos medís 2021 contra 2019, hay un crecimiento del empleo privado registrado, el número que tenemos ahí es de 554 registros, si tomamos los datos ya de 2022 esto es mucho mayor y además, bueno, porque es una de las actividades que repuntó a partir de mediados de 2021 y hoy sigue con esa reactivación de forma importante, tanto por la obra pública como la privada, y después, en el otro caso es el tema del transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde en realidad hay un saldo negativo, son las actividades más afectadas, pero además el saldo, si uno mira entre 2019 y 2021, hay una caída de casi 1.100 puestos, por ejemplo, en este sector de empleo registrado. Y después también lo mismo, algo parecido pasa con todo lo que tiene que ver con hotelería y ese tipo de servicios, donde también, digamos, hoteles y restaurantes, por ejemplo, un caso que ha tenido un saldo negativo, por lo menos cuando uno mide hasta diciembre de 2021. Después hay que ir complementándolo con lo que va ocurriendo durante este año. Claro. Lucrecia, determinada la pandemia, ¿fue en el sector público o privado, donde se han recuperado más puestos de trabajo registrados? Bueno, en líneas generales, uno ve que, digamos, hay que... El sector público como un conjunto es el que presenta las tasas de recuperación más importantes. Después hay que ver qué es lo que ha ocurrido en el interior, por ejemplo, a nivel provincial, donde, digamos, hay una recuperación, pero no hay un crecimiento, digamos, exorbitante de la cantidad de puestos, sino que se han mantenido dentro de cierto nivel. Y sí lo que me gustaría remarcar un poco es que, si bien estamos mirando y vemos esta reactivación en lo que refiere a empleo registrado, bueno, hay todo un sector que nos queda por evaluar, que es la parte informal. Y otra cosa también, dentro del empleo registrado, es qué tipo de empleo registrado se han generado, sobre todo cuando vamos al sector privado. Por ahí nosotros enfocamos más los análisis ahí, porque, bueno, el sector público tiene una dinámica propia, depende de las gestiones, depende de... sabemos que es una masa importante de puestos, pero, bueno, que refiere, digamos, por ahí a la dinámica propia de la gestión. En cambio, el sector privado nos da un reflejo un poco de lo que va ocurriendo en la actividad económica y la perspectiva que puede haber de este sector, que, digamos, además de ya ser importante, también es importante para la generación de trabajo genuino, digamos, y traducido en un nivel más de producción. Y en ese caso nosotros hay que hacer una evaluación hacia adentro, un poco, bueno, qué tipo de empleo se generaron. Son asalariados, son cuentapropistas, monotributistas, hay estudios, bueno, a nivel nacional que hablan de que hay como una especie de deterioro en la generación del empleo asalariado y que hay más generación de otro tipo de empleos de las categorías que recién mencionaba. Habría que eso también poder trasladarlo a la provincia y ver qué es lo que está ocurriendo. Por el momento esos datos no los tenemos. Claro, y en función, por ejemplo, de lo que ustedes llevan medido con este informe, de 2019 al 2021 ya a finales, hablamos recién de los sectores que más se recuperaron. Ahora, ¿hay algunos que ustedes pudieron identificar que directamente desaparecieron o que todavía no levantaron cabeza y no repuntaron? Bueno, en grandes líneas es un poco lo que te decía hoy. Nosotros tenemos grandes categorías. Después, dentro de cada sector, imagínense que, por ejemplo, industria manufacturera seguramente no es lo mismo que ha ocurrido con la industria de textil o del calzado que con la industria metalúrgica o la agroindustria. Digamos, cada sector tiene una particularidad diferente. Acá estamos un poco mostrando los grandes números. Y, bueno, para tener un poco un reflejo de lo que ocurre en el interior de cada categoría, habría que hacer un estudio un poco más minucioso. Pero, en líneas generales, yo creo que la perspectiva, digamos, las actividades que hoy se encuentran en reactivación, que son la industria de la construcción, son las más importantes en la generación de empleo privado registrado y ya mostraron una recuperación post-pandemia, lo cual nos da un indicio de que, bueno, puede haber ahí una tendencia positiva. Después hay otras que seguramente se están también, de alguna forma, reconstruyendo o, digamos, cambiando un poco la forma, como son todos los servicios, los hoteles. Imagino que ahí, digamos, después de la pandemia va a haber muchos sectores que se van a tener que, de alguna forma, como reinventar, no me salía la palabra. Y, bueno, y después otros sectores más específicos y más tradicionales, como enseñanza, todo el tema del comercio, perdón, pero el sector comercio es un sector también muy importante en la generación de empleo en la provincia. Ahí tenemos una recomposición después de pandemia y hoy, digamos, estamos teniendo un año donde hay un consumo minorista muy deprimido. Nosotros ya mirando un poco el 2022, porque el informe refiere más al periodo 19-21. Justamente ahí, Lucrecia, hay que ir a consultarte. Con este informe se ha contemplado, por ejemplo, la situación macroeconómica del país y de qué manera influye en la calidad del trabajo registrado. No lo presentamos ahí, pero, bueno, es un poco lo que les decía recién. Vale también hacer un análisis de ese tipo, digamos, qué tipo de empleo registrado, como decíamos recién, asalariados, monotributistas, cuentapropistas, con qué, digamos, dinámica. Y, por otro lado, ya de cara, digamos, a lo que es el 2022, que en realidad ya estamos casi cerrando el primer semestre, la preocupación está en torno al poder adquisitivo de los salarios. Y este sector, dentro de todo, es un sector que, bueno, seguramente a través de las paritarias, los acuerdos salariales, en algunos casos van a poder, digamos, compensar la inflación, algunos otros pocos o muchos, no sé, en este momento, van a poder superarlo, pero seguramente van a estar ahí, digamos, todavía, digamos, hay una gran incertidumbre en cómo se va a controlar la inflación a nivel macroeconómico. No se ve claramente, digamos, un programa en este sentido. Y, bueno, hoy los salarios están sufriendo y se ve, en el primer cuatrimestre de este año, una caída importante que, después de una pequeña recuperación que hubo en el 2021 y la fuerte caída entre 2019 y 2020, realmente, digamos, son cuatro o cinco años que el asalariado registrado o que forma parte de este conjunto de empleo registrado que incluye también de esas otras categorías, evidentemente lo está sufriendo y no vemos una perspectiva de que esto pueda mejorar en lo que falta este año. Claro. Independientemente, bueno, ya te despedimos, Lucrecia, pero independientemente de lo que digan los números, uno lo que espera es el efecto cascada, ¿no? Que, bueno, hay más trabajo, que la gente tenga más dinero en el bolsillo, pueda hacer un consumo y pueda motorizar un poco más la economía. Pero, bueno, no hay datos sobre eso y no se está dando tampoco, al menos en lo que uno percibe. Así que, súper interesante lo que nos contaste, Lucrecia. Lucrecia, perdón, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.